Bueno, yo estaba sudada, siento mucho calor, y con mis hijos también, de fiesta en fiesta, tengo fiestas yo, fiestas ellos, no paramos, o sea... Qué barbaridad, ¿tienes tiempo para atendernos, para que no hacen las obras? Sí, estoy muy contenta, muy emocionada de ver esta obra de teatro, soy fan de los musicales, yo he hecho musicales, no a este Riddle, pero ojalá algún día, soy súper fan y soy súper fan de Lucerito, o sea, de Lucero, me encanta que tiene esta mezcla de sus dos padres, el talento, el carisma, la belleza, bueno, soy súper fan, no la conozco y estoy muy emocionada. Oye, bueno, nos habías dicho que te ibas a ver a la nieta, ¿qué pasó? Me voy, me voy, no les digo cuándo, pero ahí será, no, sí, ya me voy en unos días, estoy muy emocionada, muy contenta. ¿Qué le vas a llevar? ¿Qué van a hacer? Pues va a ser su bautizo. ¿Ah, ya? Entonces ya compré, sí, ya compré su ropita, su zapatito, su vestidito, ay no, no, estamos muy emocionados, y este, sí, pues allá está la familia de Pablo, de su esposo, y estamos muy, muy contentos. Oye, Karim, justamente en estas fechas, ¿no?, que celebramos muchas cosas, ¿cómo vas a celebrar tú justamente con mi nieta? ¿Qué le tienes preparado, algo especial? Pues más que nada yo creo que lo más importante es estar juntos, disfrutarnos, Anita va a hacer un show, yo también va a hacer un show de familia, este, disfrutarnos, pues algo sencillo, con mis hijos lo que sí quiero hacer es escribir una carta de agradecimiento a Papá Dios, siempre escribo yo una carta dándole gracias por todas sus bendiciones, y pidiéndole, ¿no?, como cosas más bien como espirituales, y también, ¿por qué no?, de mucho trabajo y cosas bonitas, hay que pedirle a Papá Dios, es nuestro creador y Él nos da todo lo que le pedimos, si nos conviene, ¿eh?, si no, nos cuida y no nos lo da, pero está bien. Este, a veces no comprendemos por qué no se llegan a alcanzar ciertos anhelos o deseos, pero es porque Él nos cuida, ¿no?, es como cuando con nuestros hijitos que decimos, oye, por ahí no, por ahí no, por ahí no, y estamos tercos, ¿no?, entonces confiar, confiar en Él, y estoy muy contenta, la verdad, muy emocionada, ¿qué les puedo decir?, me siento soñada de ser abuela, me siento, como que estoy en, literal, en un sueño, no me la creo todavía, o sea, hasta se me cae la baba por mi nieta. Oye, pero ¿cómo te sientes al ser una abuela joven, guapa, sexy, sensual? Pues es que no lo pienso, o sea, más que nada digo, gracias que tengo salud, Diosito, o sea, porque puedes tener 80 años y tener salud y tener 40 y no tener salud, ¿no?, entonces para mí lo más importante es tener salud y, claro, estar joven para poderle, Dios quiera, vivir muchos años y poder disfrutar a mi nieta, verla crecer y ver a mis hijos crecer también, ¿no? Oye, ¿y en proyectos? Ay, sí, este, bueno, estamos terminando Minas de Pasión, no se pierdan de lunes a viernes a las 6.30 de la tarde por las estrellas, este personaje hermoso de Aleida, que les dediqué con tanto amor y que el público lo ha aceptado con tanto cariño, con tanto amor también, este, regreso en enero con una película mexicana, este, que vamos a estar filmando en Cancún y en Guadalajara, luego va a ver el estreno de la película que ya filmé en España, del documental Guadalupe, Madre de la Humanidad, y los voy a invitar, cuando se estrene en cine los invito para que me vayan a ver, sobre nuestra Virgen de Guadalupe, preciosa, mostrando la belleza de México, nuestra cultura, poniendo a México en alto, y este, y viene una película americana que también se va a estrenar en cines que se llama Clay, una película independiente americana donde voy de protagonista, entonces vienen cosas bien bonitas, me siento muy agradecida con Dios, me siento muy agradecida con el público porque ellos me motivaron a seguir, y me siento muy agradecida con todos ustedes, de verdad, porque siempre me han apoyado, siempre han sido cariñosos, siempre han sido como muy generosos conmigo, y ya vamos a cumplir juntos 30 años, 30 años de carrera que ustedes me han apoyado, que han estado conmigo, y eso lo valoro muchísimo. Mire, Carmen, te veo con tus niños, conmigo, y se me hace increíble, como eres abuelita, pero también eres mamá. De dos chamaquitos, y me dicen, les digo, ¿quieren que los retraten? No, no quiero, ok, yo respeto lo que ustedes digan. Pues es muy loco, de tener a Angelota de 23 años, a tener a mis pequeñitos, y ahora a una nieta, es como un gran aprendizaje, pero a la vez es hermoso, decir, wow, lo que es tener salud, y ojalá que Dios me siga dando mucha salud, y que pueda durarles muchos años, muchos años, porque estoy feliz de poder tener todas estas etapas, como dicen, ¿no? De mamá de una grandota, de mamá de estos chiquititos, traviesos, y ahora de una nieta preciosa. Gracias a ustedes, que tengan una feliz Navidad, que la pasen increíble con sus familias, al público precioso también, que pasen una muy feliz Navidad, un próspero año nuevo, que todos, todos sus sueños se hagan realidad, y que yo sé que todos pasamos por momentos difíciles, todos, pero no se ven por vencidos nunca, no tienen la toalla, nunca suelten la esperanza, porque como mi personaje D'Aleida, que lleva un mensaje precioso, ella estuvo 20 años en un psiquiátrico, ¿no? Que dijeras, ya nunca va a salir, ella siempre se enfocó en que iba a ver a su hijo, esa esperanza, nunca perdamos la esperanza en lo que queremos, en quienes amamos, porque si tenemos la mirada bien fija en ese punto de esperanza, algo bueno va a venir siempre, tarde o temprano. Gracias. ¡Los amo! Gracias. Gracias.